Si estás trabajando en bodas o eventos sociales donde algunos de los invitados pueden llevar sus propias cámaras, nunca te sientas mal al ver que algún invitado tiene una cámara mejor que la tuya. Es muy poco probable de que sepa usarla mejor de lo que tú sabes usar una cámara. La mayoría de las veces lo utilizan en modo automático o modo P. Eso da igual. Lo que te quiero decir es que nunca te sientas como menos preciado o algo menos que el otro porque él tiene una cámara mejor que la tuya. Si tú estás haciendo este trabajo y te están pagando por ello, hazlo y correrás por ello. Y te van a recomendar, si este, el que has visto con una cámara mejor que la tuya, está ahí y no está haciendo este trabajo, es porque ese trabajo es tuyo. Punto. Nunca te sientas algo menos al ver que otro tiene una cámara mejor que la tuya y menos todavía trabajando. Gracias. 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 Gracias.